Bueno pues señores, ha llegado el momento de cambiar los ritmos, ha llegado el momento de empezar a trabajar, la música cumbia, la gente que pidió cumbia, como no, y si no me bailan cumbia, les pongo durangues, esta noche, esta noche, desde el estado de Hidalgo, la manga. Música Así baila y noza, con el baila y noza, desde aquí baila, desde aquí baila, desde aquí baila, desde aquí baila, a paro le, sabor, 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 sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!